Modestilla madrileña De su brazo por todo madrile Cogidita de tu calle Decirte cuatro palabras que te hagan sentir Bajo el farol de tu calle Que tú le puedas oír Amor, amor, te quiero así Te quiero así por ser de aquí Viva madrileña Por eso yo te quiero bien Viva madrileña Porque sus ojos hay de mí Me contestaran con un sí Viva madrileña Si me miraras Ay chati Me iba a morir No te ocurre en cualquier parte Que un hombre con solo verte Pueda hablarte así Porque para enamorarte No olvides que ese hombre Tuvo que ser de Madrid La ciudad de los amantes Los hombres Y las mujeres Debieran pedir Porque el Madrid De ahora y al ver Nunca se pueda morir Amor, amor, te quiero así Te quiero así por ser de aquí Te quiero así por ser de aquí Viva madrileña Padre Madrid es un edén Por eso yo te quiero bien Viva madrileña Por eso yo te quiero así por ser de aquí Viva madrileña Madrileña Adiós